Hola, vamos con el episodio 26 de la serie de vídeos que es la historia. Es un esfuerzo que estamos haciendo, aprovechando el confinamiento, para ver cómo escribir la historia en el siglo XXI, que no va a ser como se escribía en el siglo XIX, pero tampoco en el siglo XX. He bautizado el tema de hoy, lo acabo de hacer, como la historia globalista. Es decir, los estudios sobre la globalidad en la historia, incluyendo naturalmente la historia global inmediata. Esto sería la tercera pata de la escritura global de la historia que estamos tratando en estos últimos episodios. Primero fue lo que antes llamábamos historia total, después hablamos de historia digital, y ahora tocaría hablar de la historia mundial como historia global, una línea de trabajo que resurge en este siglo, en los Estados Unidos, y que hemos, como consecuencia de la globalización, y que hemos asumido en nuestro tercer congreso en el año 2004. Ya en el año 2000 habíamos iniciado sobre esto un debate en nuestra lista y en nuestra página web www.h-debate.com Bien, la historia globalista implica obviamente un marco espacial, transnacional, continental o planetario. Planetario hoy, más que nunca, podemos hablar de una historia global, que estamos viviendo, proceso que todavía no ha terminado. Pero no es suficiente para poder hablar de historia mundial como historia global, simplemente un marco espacial amplio. Es necesario relacionar los diferentes áreas y temas implicados en ese marco espacial, no como en el Mediterráneo de Fernández Brodel, que en su momento, en fin, fue un gran avance, pero que claro, ahora autocríticamente vemos que responde a un enfoque, digamos, estructuralista más estático que dinámico, y donde las diferentes partes que trata su magnífica obra no están relacionadas entre sí. No, aquí estamos hablando de hacer una historia de ámbito espacial muy amplio, donde se ponga el énfasis, para poder hablar de una historia global o de una historia globalista, donde se ponga el énfasis en las interconexiones y en los fenómenos transversales. No basta con ampliar geográficamente nuestro objeto de investigación, hay que inevitablemente, ineludiblemente, interconectar los diferentes aspectos históricos que inciden en ese marco espacial transnacional al que nos estamos refiriendo. Ejemplos históricos de globalidad no es un fenómeno exclusivamente actual, aunque nunca se ha dado con tanta intensidad como hoy el día. Por ejemplo, para la prehistoria pondremos el ejemplo de las lenguas indoeuropeas, de lo que ha salido no solo en Europa, sino en Asia, muchas de nuestras lenguas prehistóricas. Ojo, que ahí, fijaros bien, el centro no es Europa, el centro es la India. Por lo tanto, a lo largo de la gran historia, las cosas han evolucionado mucho en cuanto al centro histórico, innovador o más potente en un momento determinado. Bien, ya para la historia antigua, el ejemplo naturalmente es el Imperio Romano, en la historia media el ejemplo es la civilización occidental, es decir, el feudalismo, la civilización intelectual, que hay que tratar de una manera global, pero también en relación con otras áreas coetáneas internacionalmente hablando. Yo recuerdo un manual de enseñanza de José Ángel García de Cortaza sobre la historia universal en la Alta Edad Media, que interrelacionaba muy bien el área de la cristiandad con bizancio, con islam, un poquito, una especie de precedente para lo que queremos decir ahora cuando se trata de hacer historia global en todas las épocas históricas. Bien, para la Edad Moderna, naturalmente, el ejemplo de globalización es la economía mundo, que Wallerstein estudió, como otros, y para el periodo contemporáneo, pues bueno, el fenómeno, digamos, de globalidad más importante es la formación y la expansión del capitalismo y la colonización. Para el tiempo presente, lo que llamamos historia inmediata, el ejemplo de lo que es una historia globalista sería lo que en este siglo, en esta última década se ha llamado la Big History, la gran historia. En principio fue un proyecto financiado por Bill Gates, en el año 2010 ya crearon una asociación de historiadores norteamericanos sobre el tema, y en fin, se trata de un objetivo más vinculado a la divulgación que a la investigación, pero igualmente es muy interesante, ¿no?, porque va en la línea del nuevo paradigma que venimos predicando nosotros desde hace tanto tiempo, ¿verdad? No es porque ellos nos hayan leído a nosotros, sino porque estamos hablando de cosas que están en el ambiente y no somos los únicos en captarlas. Por ejemplo, la gran historia esta viene, es una especie de historia mixta, hablando en el lenguaje de historia de debate, donde se mezclan tiempos, por ejemplo, es una historia que va desde el Big Bang hasta hoy, que mezclan temáticas, por ejemplo, la evolución de la naturaleza, la evolución de la humanidad, que combinan, digamos, lo global con lo de muy global, o sea, universal, de verdad, literalmente hablando, es decir, la evolución del planeta Tierra y la evolución del universo, del cosmos. Claro, y nosotros nos hemos adelantado a esto ya hace casi ya dos décadas, ¿no?, cuando hablábamos de un nuevo concepto de la historia como ciencia, ya criticábamos la definición del marxismo sobre historia y de anales, y decíamos que la historia humana, para ser completa, tiene que incluir la historia natural, la historia humana y natural tiene que estar junta, y por lo tanto nos agradece, lo agradecemos enormemente, aunque ellos no lo hagan con ese objetivo, que se nos dé la razón, en este caso con el proyecto de la Big History, ¿verdad? También en los temas que he venido tratando, sobre la nueva interdisciplinariedad, hablamos de esto, es decir, una historia mixta que hay que combinar con una nueva interdisciplinariedad, en este caso con la física, con las ciencias naturales, de la que nosotros hablamos ya no hace mucho en una conferencia en la ENA de México, ¿verdad? Bien, todo esto nos lleva, creo que vosotros mismos llegasteis también a esa conclusión, a la necesidad de incluir el paradigma globalista en el concepto de historia para el siglo XXI. Así ha sido siempre, es decir, en el siglo XIX, el nuevo paradigma respecto a lo que era la historia ficción, pues incluyó la cuestión nacional en el siglo XX, pues podemos hablar del paradigma social, del paradigma ecologista, del paradigma feminista, y hoy, en el siglo XXI, naturalmente tenemos que incluir en nuestro concepto y definición y noción de historia el paradigma globalista, siempre en un sentido de progreso, como lo hacemos todos en Historia Debate. Acabamos de difundir esta misma semana un meme que dice, sin progreso no hay historia, pues esto, no hay historia científica, naturalmente a eso me refiero yo. Hoy todo está más interconectado que nunca, ya lo dijimos, y si quieres hacer historia reciente o inmediata, es ineludible adoptar un enfoque globalista, es decir, estudiar la relación global, aunque tú estés trabajando en una temática local, nacional, continental, tienes que siempre incluir el paradigma globalista a la hora de investigar y también para dar clase, porque si no es así es que no hay manera ni de entender ni de explicar la realidad tan interconectada que hoy vivimos. Pero al mismo tiempo, esta actualidad del paradigma globalista, como siempre ha pasado desde que en los dos últimos 150 o 200 años, con nuestra disciplina, las cosas que emergen del mundo de hoy, de una manera problemática, nos ayuda a hacer preguntas hacia atrás, a hacer preguntas a la historia. Y la pregunta aquí sería, desde el punto de vista de un enfoque globalista, por eso digo que hay que incluirlo en la definición de nuestra disciplina, sería, ¿qué formas y en qué grado hubo globalidad en las realidades pretéridas? A mí me gusta, sabéis que soy minimalista, poner este ejemplo. Por ejemplo, permítase la redundancia, el feudalismo que nace en el occidente medieval, ¿por qué es tan homogéneo desde el punto de vista económico, social, mental, sabiendo que el feudalismo al mismo tiempo presupone la fragmentación política y sabiendo que por el escaso desarrollo de las fuerzas productivas, los medios de transporte estaban tan atrasados, ¿no? Simplemente se iba a pie a todos los sitios o en carreta y los grupos dirigentes en caballo, ¿no? Bueno, después la clase media baja en mulas, como todos sabemos. Bueno, pues, ¿qué quiero decir con todo esto? Que hay que hacer nuevas preguntas a una realidad histórica que hemos estudiado desde diferentes ángulos, pero no desde el ángulo de las formas de globalidad que se han dado en la historia. En fin, desde el siglo XIX, los nuevos paradigmas se han venido apoyando en movimientos políticos, sociales, nacionalismo, marxismo, feminismo, ecologismo. Hoy, ¿en qué se apoyan? Pues se apoyan en la globalización, en sus vertientes más sociales y más democráticas. En primer lugar, me refiero al movimiento social global que nace, pues, en 1999 en Seattle, en Estados Unidos y que no ha dejado de crecer hasta hoy en día. El movimiento de la antiglobalización se llamó primero, después de los indignados, ha tenido, digamos, su último efecto, pues, el año 20, en la respuesta de los jóvenes a la situación política peruana tan potente. Y también, ahora, este mismo año, 2021, en la rebelión de jóvenes inversores en el mundo de la bolsa contra los grandes fondos de inversión, la guerra de clases, le llamaban ellos, y se arriesgan mucho, no creáis, porque se trata de pequeños ahorradores que con esa confrontación, pues, pueden perder, en muchos casos, lo que es su medio de vida. Por lo tanto, el movimiento indignado sigue ahí, desde el año 11, sigue pasando de una dimensión a otra, de un país a otro, y esto es uno de los sostenes que tiene nuestro nuevo paradigma historiográfico en el siglo XXI, y concretamente en esta vertiente de paradigma globalista. Pero, decía antes, no solo porque hay un movimiento social global, que nos ayuda a entender la historia de otra manera, también porque hay, se da la democratización de Internet, se da la globalización de valores, se da la globalización de las ciencias, por cierto, también de la historia y de la historiografía. Y todo eso nos lleva a pensar que, incluyendo el paradigma globalista en la definición de nuestra disciplina, nos hacemos más historiadores del siglo XXI. Nada más por hoy, el próximo episodio será sobre el concepto de historia inmediata, será la semana siguiente de la siguiente semana, porque el día 13 de febrero tengo una conferencia en streaming sobre la historia después de la pandemia en la Universidad de Sinaloa. En fin, como me gusta terminar últimamente, pues con una frase antológica, prepararos, hoy diría que debemos recordar siempre que la historia no tiene fin, en fin, diría que la historia es inmortal. Bueno, recuerdo un viaje no hace mucho a La Habana, donde tropezamos con una pequeña escultura de Martí que decía los que no creen en la inmortalidad creen en la historia, por eso, en esa historia. En fin, creemos con vuestro apoyo, seguimos adelante.